Muy buenas, Fadawans de la galaxia, yo soy Garus Yo y vamos a hablar sobre Dagan Guerra, el Jedi caído del videojuego Jedi Survivor. Si estáis pensando en adquirir un sable de luz, podéis hacerlo a través de N-Sabers, el mejor fabricante de réplicas de espadas láser. Además de una gran variedad, con mi código HELLOWTHER tendréis un 7% de descuento en cualquier sable. Además, no olvidéis que si compréis en Amazon a través de mis enlaces en la descripción, sea lo que sea, estaréis ayudando mucho al canal. Simplemente tendréis que hacer clic en el enlace y buscar el producto que queréis y comprarlo. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Nacido durante la era de la Alta República, Dagan Guerra alcanzó el rango de caballero Jedi en el momento del conflicto Nihil, convirtiéndose en un reconocido explorador de los territorios del borde exterior. También construyó un sable de luz amarillo de doble hoja, con capacidades de sable dividido, que se convirtió en su arma principal. En algún momento durante su tiempo en la Orden Jedi, se batió en duelo con el guerrero Gendai, Raibis, convirtiéndose en el único individuo en ese momento en vencerlo en combate singular. Así se ganó el respeto y la lealtad del Gendai. Durante su mandato como miembro de la Orden, el Jedi se había interesado por el planeta Kobo y el cercano abismo de Kobo. Si bien muchos intentos de navegar por el abismo habían resultado infructuosos, Guerra logró realizar un vuelo inexplorado a través del abismo y descubrió el mundo paradisiaco oculto de Tanalor, por el que se interesó mucho. El conocimiento de este viaje fue utilizado más tarde por el maestro Santari Kree para fabricar las brújulas del abismo, dispositivos que permitían la navegación por el abismo. Mientras solicitaba al Consejo Jedi en Tanalor que permitiera el entrenamiento de iniciados con la ayuda de Kree, Tanalor fue invadido por los merodeadores Nil. Guerra lideró la defensa del planeta y luchó por contener a las fuerzas Nil durante el mayor tiempo posible, pero finalmente el Consejo Jedi dio la Orden de abandonar Tanalor. La decisión se vio agravada por la negativa contraatacar la ocupación Nil, optando en su lugar por la destrucción de todos los dispositivos capaces de navegar por el abismo. La decisión enfureció a Gera y lo hizo caer en el lado oscuro de la fuerza y darle la espalda a los Jedi, asesinando a varios de sus compañeros caballeros en un ataque de rabia por la destrucción de las brújulas del abismo. Finalmente regresó con Kree, quien intentó devolverlo a la luz mientras le impedía reclamar una de las últimas brújulas restantes. Sin embargo, Gera ignoró sus súplicas, su obsesión con Tanalor lo había consumido. Santari encendió su sable de luz como advertencia impidiendo que Gera agarrara la brújula. Gera usó la fuerza para empujarlo a un lado y estaba a punto de agarrar la brújula cuando Kree le cortó el brazo derecho, dejándolo inconsciente. Santari pidió un droide médico y Gera fue colocado en un tanque de Bacta en el ala de rehabilitación de la matriz forestal para mantenerlo en éxtasis durante el futuro previsible, ya que tenía la intención de que Gera tuviera una segunda oportunidad en la vida. Sin embargo, Gera se sintió traicionado por la persona en la que más confiaba. Una emergencia sobre Kobo más tarde hizo que los Jedi presentes abandonaran el planeta o perecieran en el cataclismo. Sin embargo, el tanque de éxtasis de Gera permaneció intacto ante la calamidad que azotaba el planeta. En el 9 antes de la batalla de Javin, siglos después de su encarcelamiento y durante el reinado del Imperio Galáctico, Gera fue descubierto por el caballero Jedi Cal Kestis y su droide BD-1, que se había estrellado en Kobo después de una misión en Coruscant. Cuando Kestis tocó el tanque fue testigo de múltiples eventos del pasado de Gera incluido el ataque a Tannalor. Cerca del final de la visión, Gera reconoció a Kestis a través de la fuerza e imploró al Jedi que lo liberase, a lo que Kestis accedió. Después de su liberación del éxtasis, Kestis le informó que la República Galáctica había caído y se había transformado en el Imperio Galáctico y que la Orden Jedi fue destruida antes de que le devolviera su sable de luz. Gera se tambaleó hasta una terminal cercana y le explicó los eventos del ataque a Tannalor a Kestis mientras desmontaba su sable de luz y sangraba su cristal kyber. Kestis notó que el brillo cambiaba de amarillo a rojo a medida que Gera se agitaba más. Trató de evitar que Gera sangrara el cristal, pero no pudo evitar la finalización del proceso. Gera, ahora consumido por el lado oscuro, encendió su sable de luz y los dos Jedi participaron en un duelo. El duelo fue interrumpido por la llegada de Raibis, su ejecutor, que se llevó al Jedi caído a la base de operaciones de los asaltantes del caos. Al regresar a la nave de Raibis, Gera se puso una vez más la túnica dorada de Jedi que había usado en la era de la Alta República. Luego ordenó el secuestro de CNA-4, sí, el droide de Santar y Kree, mientras buscaba información sobre las brújulas que necesitaba para regresar a Tannalor. Sin embargo, sospechó que Kree borró el banco de memoria del droide y decidió reprogramarlo para que lo sirviera. Durante la infiltración de Kalkestis en la base de los asaltantes Bedlam para recuperar a Si, Raibis interceptó al Jedi y robó el sintonizador de Santar y Kree y se lo entregó a Gera. Gera comentó que el trabajo de su difunto amigo no tenía parangón, antes de agregar que debería haberse enfrentado a él, ella misma, en lugar de enviar a Si en su lugar. Luego se decepcionó al escuchar que Kestis escapó de Raibis y casualmente amenazó con cortarle la lengua cuando el Gendai sugirió que el Jedi podía ser su igual, aunque Raibis no se inmutó conociendo sus propias capacidades regenerativas. Luego ordenó a uno de los hombres de Raibis que activara la matriz forestal y le pidió a Raibis que fuera al conjunto de Shattered Moon sabiendo dónde Santar y había escondido la última brújula. Mientras Kalkestis rescataba a C, Gera entró en la habitación. Mientras BD1 ayudaba a C a liberarse, Gera advirtió a Kestis que escapara de la nave mientras pudiera, antes de matar a Kestis como lo había hecho con el resto de los Jedi que se oponían a él. Mientras Kestis intentaba razonar con Gera sobre que no podía cambiar el pasado, el antiguo Jedi respondió su razonamiento e intentó atacar a Si, obligando a Kestis a defenderla participando en un duelo feroz. Cuando Gera puso a Kestis a la defensiva, el furioso declaró que el sintonizador, Zeb y Tannalor le pertenecían antes de que ambos lucharan telekinéticamente por el sintonizador. Sin embargo, Si lo distrajo gritando que Kribe debería haberle dejado en su tanque para que se pudriera, lo que permitió que Kestis recuperara el sintonizador. Gera luego tomó represalias empujando con la fuerza a los tres a través de la ventana antes de volver a enfrentarse a Kestis en la plataforma de abajo. Cerca de la conclusión del duelo, Gera tiró parte de la nave hacia Kestis, quien la sostuvo con la fuerza. Luego arrojó uno de sus sables de luz a Kestis, obligándolo a bloquear el golpe con su sable. Antes de que Gera pudiera usar otro sable de luz para matar a su oponente, Bo de Akuna apareció e intervino ganando tiempo para que Kestis se recuperara. Gera luego se retiró, alegando que los dos lo habían retrasado lo suficiente. Después de que Ravis activara la matriz de la luna destrozada y muerta, Gera se dirigió al observatorio Kobo con un ejército considerable de asaltantes de Bethlehem. Este movimiento llamó la atención tanto de Kestis como del Imperio Galáctico, que envió sus fuerzas a Kobo para atacar a los asaltantes de Bethlehem. Durante el asalto, Gera interrogó a su desventurado soldado de asalto sobre el objetivo del Imperio antes de obligarlo a activar su comunicador y dio una advertencia a los comandantes imperiales antes de matar al cautivo. Más tarde capturó a otro soldado de asalto que se había rendido y lo ejecutó expresando su decepción por la clase de soldados que se creía que había destruido la Orden Jedi. En el gran Oculus del Observatorio, Gera vio una grabación de Kree durante la cual ella declaró que Gera podía elegir perdonarla o continuar su obsesiva búsqueda de Tanalor y que la elección era suya. Cuando terminó de mirar, Kestis y Hakuna entraron en la habitación y se acercaron a Gera. Él les dijo a la pareja que creía que si Kree se hubiera quedado con él, podría haber convencido al Consejo de que Tanalor valía la pena el sacrificio, pero ahora que ella y la Orden se habían ido, él era libre de levantar un ejército sensible a la fuerza en Tanalor con el objetivo final de derrotar al Imperio. Kestis señaló que no era libre sino que estaba solo. Gera respondió llamando a Kestis un fracaso por dejar que la galaxia cayera y cuestionó por qué Kestis lo perseguía cuando el verdadero enemigo, el Imperio, estaba en otra parte. Mientras Kestis afirmaba que los Jedi aún no se habían ido, Gera le preguntó quién era el que estaba realmente encadenado por el pasado. Con la proclamación de que convertiría a los invasores de Bethlehem en un ejército de élite liderado por sus propios discípulos sensibles a la fuerza en Tanalor, antes de limpiar la galaxia del Imperio con fuego, Gera encendió su sable de luz y se enfrentó a Kestis y Hakuna en un duelo final. Incapacitó a Hakuna al principio de la pelea obligando a Kestis a luchar solo contra él. Gera finalmente obtuvo la ventaja a través de poderosas ilusiones de la fuerza y golpeó a Kestis en el pecho con su sable de luz. Mientras el Jedi caído se burlaba de la aparente falta de fuerza de Kestis por no usar emociones agresivas, Kestis comenzó a usar las propias ilusiones de Gera en su contra, disfrazándose de lo que Gera más temía, Santari Kree, juzgándolo como indigno del título de Jedi. Un Gera enfurecido atacó a lo que pensó que era un antiguo amigo, pero en lugar se encontró con la espada de Kestis. Kestis aprovechó la sorpresa para apuñalar a Gera en el pecho, hiriéndolo gravemente. Gera comenzó a estrangular a Kestis con la fuerza y comenzó a gritar su proclamación de que Tannalor era suyo antes de ser interrumpido por Akuna disparándole en la espalda. Kestis aprovechó la oportunidad para cortar a Gera en el torso, matándolo finalmente. Con la muerte de Gera, sus ilusiones de la fuerza, incluida lo del brazo fantasma que había conjurado con el que parecía manejar su sable de luz, desaparecieron. Con Gera muerta, Kestis y Akuna recuperaron la brújula, mientras que este último también robó en secreto uno de los sables de luz del antiguo Jedi. No mucho después, Akuna traicionó al resto de la tripulación de la Mantis al imperio y partió hacia Tannalor con su hija Kata, usando la brújula para llegar al mundo paradisíaco. Fue perseguido por Kestis y finalmente murió en un duelo con él, quien soñaba con hacer de Tannalor un refugio para el camino oculto. Personalidad y rasgos Dagan Gera era un vasta huarcaniano que tenía el caballo gris plateado, ojos azules helados y piel blanca grisácea pálida con líneas oscuras parecidas a venas que se ramificaban a lo largo de su rostro y cuerpo. También le faltaba el brazo derecho que había sido amputado durante un altercado con Santarikri. Gera era arrogante, admitió una vez que era impaciente y Santarikri lo describió como carente de humildad. Tenía una cantidad extrema de orgullo, lo que le llevó a traicionar a la Orden Jedi cuando abandonaron Tannalor, un mundo con el que Gera se había obsesionado y al que se había atado. Tenía un gran grado de confianza en sus habilidades y a menudo desdeñaba los esfuerzos de sus oponentes. Sin embargo, también era emocionalmente inestable y era propenso a la ira cuando se enfrentaba desafíos, obstáculos y denigraciones de sus capacidades. Cuando Ravis sugirió que Kalkestis podría ser un rival para su poder, Gera amenazó con cortarle la lengua a Ravis. Aunque Dagan era arrogante y orgulloso incluso mucho antes de su caída al lado oscuro, no era incapaz de formar conexiones genuinas e incluso humildad. Tenía un profundo afecto por Santarikri hasta el punto en que afirmó que ella era en quien más confiaba y su supuesta traición al negarse a unirse a él en Tannalor y cortarle el brazo izquierdo hizo que se enojara y finalmente cayera al lado oscuro. Creía que Kri tenía la mente más brillante e inteligente. Cuando descubrieron Tannalor por primera vez, Dagan le habló a Kri con una voz más tranquila y suave en encontrarse con la forma enojada y burlona en que hablaba todos los demás, incluidos sus superiores maestros Jedi. Para su sorpresa, él afirmó que nunca había podido encontrar el planeta perdido sin su ayuda, afirmando que uno pensaría que finalmente aprendió a tener humildad. Se dio a entender que su afecto por ella eran sentimientos de amor. De hecho, incluso cuando Kri se negó a unirse a él y sacó un sable de luz sobre él en la luna destrozada, Dagan solo la empujó a un lado para adquirir la brújula para Tannalor en lugar de asesinarla como hizo con los otros Jedi que se opusieron a él. Los sentimientos de respeto pero también odio de Dagan por Kri a menudo demostraron ser su perdición, por ejemplo, cuando luchó contra Cal Kestis por la llave del sintonizador. La mera mención de su nombre fue suficiente para que perdiera el foco y para que Kestis adquiriera el sintonizador de él. Luego, finalmente, durante su duelo final en el Observatorio Kobo, el juicio de quien creía que era Santarikri fue suficiente para enviarlo a una furia violenta que resultó directamente en su muerte. Poderes y habilidades Dagan Hera, incluso entre sus compañeros Jedi, era increíblemente fuerte, con la fuerza y un duelista con sables de luz extremadamente talentoso, siendo uno de los mejores guerreros de la Orden Jedi en su mejor momento. Fue descrito como un guerrero feroz con un agudo instinto para reconocer la debilidad. Después de ser despertado de dos siglos de éstasis, aún pudo luchar contra Cal Kestis hasta un punto muerto mientras le faltaba un brazo y estaba debilitado por siglos de inactividad. En su segunda y tercera batallas, Kestis necesitó la ayuda de Bozakuna para obtener la ventaja. También fue el único individuo antes de Kestis en derrotar a Ravis en combate singular, quien luego requirió que varios maestros Jedi trabajaran juntos para vencerlo. Debido a que su arma era un sable dividido, Hera era experto en el uso de sables de luz de una y dos hojas y era un practicante de esgrima de doble hoja, Yarkai. Hera también era experto en telequinesis, capaz de controlar uno de sus sables de luz con su mente mientras luchaba contra otro usando su brazo restante, utilizando eficazmente a Yarkai con un solo brazo físico. Una táctica favorita suya era usar la telequinesis para hacer que la mitad de su sable orbitara alrededor de él en un círculo mientras continuaba luchando con la otra mitad, cortando la retirada de su oponente mientras atacaba implacablemente con su sable de luz. Su poder y habilidad con la telequinesis eran tales que pudo arrojar sin esfuerzo a Kestis al suelo y levantarlo por los pies durante su último duelo. Además también era capaz de usar la energía de la fuerza como un ataque ofensivo. Era un maestro en manipular y exaltar las mentes de sus oponentes usando la fuerza y era capaz de crear ilusiones de la fuerza extremadamente poderosas, creando copias falsas de sí mismo para confundir a sus enemigos, conjurando la ilusión de un nuevo brazo a partir de pura energía de la fuerza y creando un escenario completamente falso para confundir a Kalkestis. Kera también pudo incapacitar a Akuna dos veces durante su duelo final, simplemente haciendo contacto visual. Bien, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.